aquí estamos parte 2 de la casa, aquí está la entrada esta es la puerta que va al garaje, aquí está la puerta donde entramos, te voy a enseñar afuera a ver que subimos por ahí cada vez que uno abre la puerta escucha el timbre, una ventana, aquí el piso está hecho con losetas, terrazos hay que quitarla bajando por el garaje piso de cemento, mi banco de trabajo, calentador de agua mi kayak de la Konoha, el último carro que nos quedamos acá mi bicicleta de emergencia, algunos revoluces voy a enseñar hasta acá abajo como veo que el techo es bien grande, viste la puerta que sube y va así se suben esas reales ya cuando usted está, yo espero que tenga un botón que abre y se abre como automático pero el techo que esté bien alto y aquí está la entrada por la parte de abajo de la casa aquí tengo un pequeño closet voy a prender la luz un pequeño closet que baja de la escalera, que baja de arriba ahí baja estamos debajo pero si notas, la casa está así de alto viste, que estamos aquí, déjame enseñar hasta acá la casa está así de alto, como metro y media fuera del nivel de tierra calentador ahí se puede ver, esas son las escaleras viste que vas así, sube hacia arriba vamos entrando, ahí está el suéche de luz quiero ver una vez más, que es bien grande aquí dentro aquí cabe el mundo apaga la luz y ahora aquí vamos por los cortos viste aquí, aquí sube por el segundo piso y eso aquí entra para acá viste la alfombra un pies, bien suavecito caminece en zapatos buena por los bebés que los bebés se puedan gatear por ahí no hay problema aquí, el primer corto que tenemos el laundry donde lavamos ropa aquí está el lavador esperando todavía sucio que mi papá estaba aquí yo siempre lavo la secadora ahí está mi ropa limpia los camisas, este es mi trabajo y si ve hay un guardarropa un closet que se dice en inglés el piso otro día es es de bocetas y aquí salimos por el alfombra de nuevo la primera es la de hecho el segundo es el baño de melisa y de los bebés abajo se ve que es bien grande ¿quién está ahí? ¿cómo estás? eso es con mi pelo cortito aquí atrás hay otro closet no, no hay que tener aquí para atrás un closet una cosa para guardar cosas aquí aquí hay muchas gavetas mucho sitio aquí para guardar cosas viste que es bien amplio aquí está la bañera los cerros si, viste otra esta luz arriba y el tractor cuando se toma el ducha se saca la de caliente la humildad todavía limpia vamos a cruzar aquí aquí está la pasilla que baja recuerdo aquí es el hondry donde lava ropa aquí en el baño aquí es el cuarto de melisa y aquí es el cuarto de bebés aquí es yo tengo televisión aquí porque mi papá estaba aquí en un sopa el futón que el futón abre y se hace un cama bien grande es bien cómodo bien cómodo televisión una ventana un closet no sé si te reconoces porque esas son las dos frisas que me enviaste aquí está un closet bien grande en grande y aquí está entramos para atrás baño pasillo aquí está de cuarto de melisa viste que está afombrada esta es la cama el cajón un cajón chiquito para cosas de noche y hay espacio para poner un escritorio o televisión lo que sea aquí y y aquí el closet para atrás se puede notar el otro ángulo tenemos ventanas aquí está el closet donde se puede guardar mucha ropa no sé que no tiene mucho pero ahora mismo estoy guardando todo lo obra de arte de mi mamá que mucho y viste ascienda para atrás ahí está la pasillo y otra vez que melisa está bien recogido viste que la forma es bien bonita bien suavecito casi casi nuevo y ahora nos salgamos por aquí a la derecha la salida de casa el garaje la alarma una cova placa como yo y que sube la escalera arriba y ahora vamos a ver eso